Bajo la higuera lo viste, Señor, estudiando tu palabra. Bajo la higuera lo viste, Señor, meditando tu voluntad. Queremos conocer y amar para entender y practicar. Tú vendrás, Señor. Tú nos conoces, Señor, que eres el hijo del Dios vivo. Tú nos conoces, Señor, y nos llamas a seguirte. Queremos conocer y amar para entender y practicar. Tu cerca, Señor. Solo tú puedes hacerlo, Señor, sinceros del corazón. Solo tú puedes hacerlo, Señor, poder ingresar en la acción. Queremos conocer y amar para entender y practicar. Tu verdad, Señor. Tu verdad, Señor.